¿Qué pasa si alguien inventa o alguien le está mintiendo a la gente? O quiere decir que hay un jugador que cuenta cosas. Vamos a estar encantados de recibir a la gente que pone los mensajes en los diarios y que muestren las pruebas que tiene de ese jugador que manda los mensajitos. Agustín Orión increpó a Ledesma, Pablo Ledesma, por los dichos que había mencionado, porque lo trató de alcahuete. Parece más que nada un cabaret, no un equipo de fútbol. Un cabaret es cuando uno va en una noche de diversión a las 2 de la mañana, va a divertirse, lógicamente como lo he hecho mucho tiempo yo, y bueno, pero es un cabaret, esto no es un cabaret. ¿Es tan difícil el vestuario de Boca? No lo sé, yo creo que no. Yo creo que es el vestuario más fácil de manejar, son los jugadores más buenos que hay. Yo vengo a hablar de parte del plantel, hemos hablado durante un rato esta tarde. Hace 2 o 3 meses, pusieron la tapa de un diario con un mensaje de un jugador de Boca, supuestamente, sin nombre. Diario Deportivo Olé. ¿Por qué si trabajamos bien toda la temporada y no tuvimos lesionados, nos siguen exigiendo como el primer día? El día sábado jugamos con Vélez, terminamos perdiendo el partido y el lunes nos encontramos en el entrenamiento con que dijeron que se cagó a palo Chigliotti y el Catadilla. Sí, discutimos, pero no pasó a mayores, o sea, yo estaba en mi asiento, él estaba en el suyo, cosa de partido. El otro día perdimos con Vélez nosotros, ¿no? El día domingo la tapa de un diario puso que yo me peleé con el entrenador. Es como mi papá. Ayer un compañero hizo una conferencia de prensa normal, de unas cosas que comentaron después del partido con Vélez, como que no entendíamos al entrenador. Diario Deportivo Olé. ¿No tienen ganas de ganar? No jugamos a nada, reflexionó en voz bajita un referente apenas consumado el 0-1 en Liniers. ¿Ves otros equipos y sabes qué buscan? Falcioni acá, te guste o no, apostaba a la segunda jugada. Nosotros entramos a ver qué pasa. Yo quiero saber si esto es verdad, preguntarle a ustedes si esto es verdad. Y a mí me involucra por el hecho de que los jugadores que estamos en el actual plantel hoy en día somos solamente cuatro. Riquelme, Levesma, Rivero, Orión. Ha sido una conferencia y una exposición fuerte. La de Parla Levesma porque da nombres. Esto está clarísimo. Y lo expone Agustín Orión. Yo estoy acá dando la cara. Porque yo no he sido. Riquelme está dando falsiones, estuvo en su casa ocho meses. Con Rivero tomo mate hace dos años todos los días, me cambio al lado de él. Y sé que la idea de Falcioni no era de sus preferidas, pero la respetaba como profesional que es. Entonces yo quiero saber si esto es verdad y quién lo dijo. ¿Por qué se reabre el cabarete en Boca? Lo que pasa es que en ese vestuario se desconfían entre ellos y Levesma en este caso, por no decir Riquelme en este caso, desconfía de Orión. ¿Cómo Orión, cómo Orión desconfía de ellos? Estuvo la primera línea de la Barra de Boca. Sí. Visitando al plantel. Inclusive hubo informaciones que Angelicen se había retirado con su custodia. Pareciera siempre que la responsabilidad son de los dirigentes de los clubes, de las barras, y que cuando se habla de las barras se habla con mucha hipocresía. Yo cuando llegué al club ya estaba, no lo se ve yo. Y ya eran socios, y tienen algunos 15, 20 años de socios, 10 años de socios. ¿Te llaman? No. No. ¿No tienes acceso? No me llaman desde que soy presidente. La verdad no los he visto yo en el club. Los barras no tienen que intervenir y tengo entendido que hubo barras todo el día. O de la tarde hubo barras hasta la noche en el club. Y eso es una barbaridad. Desde que soy presidente, la verdad no los he visto yo en el club. Cuando se habla de las barras se habla con mucha hipocresía. Creemos que ya es hora de parar la pelota, de hablar con ustedes a la cara, de decirles lo que pensamos. Les pedimos por favor que se presenten estos dos días en el hotel. Nosotros los vamos a recibir encantados. Nos muestran las pruebas que tienen. Hablaremos si es verdad con el compañero que supuestamente dicen que manda los mensajes y esto se aclararía. Si no aparece ninguno de acá el domingo, el plantel de Boca tomó la decisión. Pedimos perdón a todos que a partir del día lunes no se habla más hasta final del campeonato. ¿Cómo se arregla un vestuario que siempre da que hablar? Yo creo que las cosas se resuelven muy simplemente. Esto se resuelve en el vestuario pegando dos cachetazos.